Plan de Información y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gaibiel El sábado 22 de enero, el Ayuntamiento de Gaibiel organizó una conferencia para explicar a la ciudadanía en qué consiste el informe de evaluación del edificio de la Comunidad Valenciana, quiénes están obligados a obtenerlo, una orientación del coste del mismo y quiénes pueden expedirlo. Don Jacobo Rangel fue el encargado de explicarlo todo detalladamente. Él es arquitecto técnico e ingeniero de la edificación y docente colaborador del Instituto Valenciano de la Edificación. Las personas propietarias de edificios de tipología residencial, viviendas, tanto unifamiliares como plurifamiliares, deberán promover la realización del informe de evaluación del edificio de la Comunidad Valenciana cuando dicha vivienda tenga una antigüedad superior a 50 años. ¿Dónde se puede comprobar el año de construcción de las viviendas? Pues este dato aparece en la ficha catastral de cada vivienda o puede obtenerla accediendo a través del buscador de inmuebles del Catastro Virtual.